A mí les digo la verdad, me cuesta después del sábado recibirlo, algo ahí me cuesta, pero como vino exclusivamente en un vuelo desde Buenos Aires para estar en la hora del 6, por supuesto que no pudimos decirle que no, y es un gusto, un placer tener aquí al director de la Escuela de River, aquí en la ciudad de Paraná, más precisamente en un predio en Colonia Avellaneda. Ellos hace un año que están trabajando aquí con resultados muy buenos y nosotros lo tenemos aquí a su director justamente para que nos cuente un poco más detalles al respecto. Federico González Lamas, gracias por la visita, Fede. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes para vos, para todos acá en el piso. La verdad que muy bien y muy contento de poder estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, imagino que después del resultado también del fin de semana, más contento todavía. Y sí, siempre es bueno que lleguen los resultados, más cuando es contra boca, así que muy contentos y muy motivados para seguir adelante. Totalmente. Bueno, queremos conocer un poco más sobre la Escuela River Paraná, justamente. Hace un año que ustedes están ahí en Colonia Avellaneda. Exactamente, empezamos en septiembre del 2023, es decir, que este septiembre estamos cumpliendo un año de la llegada de Paraná. Muy contentos, un poco como te comentaba recién, estamos recibiendo cada vez más chicos, y no solo en cuanto a la cantidad, sino también muy buenos comentarios y muy buenas referencias de los propios alumnos, las propias familias, clubes vecinos, instituciones que tienen hace muchos años en la ciudad, nos están felicitando por el desarrollo, por la participación en las competencias. Entonces, todo eso lo vemos realmente muy positivo, muy valioso, y bueno, creo que es una señal de que estamos haciendo las cosas bien. Por supuesto, siempre hay cosas para mejorar y estamos en una mejora continua permanente. Aparte, muy reciente, un año recién, si bien el tiempo pasa volando, ¿no? Pero hace poquito que están, ¿cuántos chicos más o menos tienen? ¿De qué lugares? Mira, actualmente estamos en 350 chicos, entonces, en cuanto a número, obviamente en cada ciudad también se evalúa la población y demás. Nosotros analizamos y vemos que hay clubes que tienen 10, 20, 30 años y tienen 150 chicos, capaz. Nosotros, al ya tener 350 en el primer año, consideramos que es un número bastante bueno. El gran fuerte se encuentra en Paraná y en Colonia Avellaneda, la sede de la escuela está en Colonia Avellaneda, en San Benito, también tenemos mucha gente de San Benito. Pero también tenemos chicos, por ejemplo, algunos chicos que vienen de Santa Fe, algunos chicos que vienen de Concordia, de Ramir, es decir, del interior de la provincia de Entre Ríos, que también hacen muchos kilómetros para poder entrenarse con nosotros. Y eso también, obviamente, lo vemos como algo muy positivo, valioso, y que también nos da muestra del trabajo que venimos realizando, ¿no? Teniendo otras alternativas deportivas, otras instituciones mucho más cercanas que hagan este trayecto para venir a entrenar con nosotros, lo consideramos que es algo muy importante, ¿no? Por supuesto. ¿Los chicos qué edades tienen? Los chicos van desde 4 años a 17 años. 4 años, o sea, chiquititos, jardineros, podemos decir, pero es fundamental en esto del deporte ya desde chico, ¿no? Comenzar. Exactamente. Nosotros consideramos eso mismo, que es muy importante empezar desde las edades más tempranas para inculcándole todos los temas deportivos, pero así también como temas de valores y demás que lo vayan incorporando desde pequeños para que, bueno, cuanto antes se pueda empezar a trabajar y a instrumentar todo lo que nosotros queremos para los chicos, lo consideramos mucho más positivo, ¿no? Y justamente con respecto al entrenamiento, ¿es muy parecido a cómo se entrena, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Lo más parecido posible, tengo entendido. Exactamente. Esto se desarrolla a través del área de escuelas nacionales e internacionales del club, en la cual lo que se hace es trasladar la metodología de entrenamiento, cómo se entrena en Buenos Aires, trasladarla a las distintas provincias y ciudades donde se desarrollan las escuelas oficiales de fútbol. Entonces, hay un manual de metodología que está trabajado y desarrollado hace muchos años, que, por supuesto, que se perfecciona constantemente porque todo el tiempo aparecen nuevas prácticas, nuevas metodologías, nuevos entrenamientos que resultan muy positivos. Entonces, el área de fútbol formativo de River realizó este manual para poder trasladar de una manera más fácil a las distintas provincias, ¿no? Entonces, básicamente se replica el modelo de los entrenamientos de Buenos Aires es lo que estamos haciendo en Paraná. Los entrenamientos son semanales, diarios, los chicos viajan, ¿no? Van y vienen. Exactamente. Los entrenamientos, según la categoría, son dos o tres veces por semana. Los más grandes entrenan tres veces por semana, los más chicos entrenan dos veces por semana y los fines de semana tenemos alguna competencia deportiva. Claro, pero ustedes forman parte de la Liga Paranaense desde este año. Exactamente. Desde este año empezamos a participar de la Liga Paranaense, en la cual competimos con todas las categorías y también en otro torneo, que es el torneo EFA, que también nos incorporamos para tener otros espacios de participación y de competencia. Siempre viendo la competencia como un complemento, ¿no?, de la formación deportiva. Si bien a todos nos gusta ganar y salir primero, no es que nos focalizamos 100% en eso, sino en la formación deportiva y a la competencia como un complemento más de esa formación, ¿no?, donde se puedan medir, donde puedan experimentar con rivales y demás en el campo de juego, ya enfrentándose e intentando aplicar todo lo que se entró en la semana. Claro. Y ustedes trabajan con profesores de la zona, viene alguno de Buenos Aires. ¿Cómo se manejan en cuanto al personal allí? El personal, puntualmente, es todo generalmente de Paraná y de San Benito, es decir, todo el personal es local. En cuanto a los profesores, justamente realizan capacitaciones con entrenadores de Buenos Aires, a la vez de que estudian el manual de metodología, también realizan estas capacitaciones, tanto presenciales como virtuales, para ir interpretando y adquiriendo conocimientos y poder desarrollar de la mejor forma esta metodología. Al inicio se realiza un curso virtual, después tuvimos oportunidades en las cuales entrenadores de Buenos Aires viajaron acá a Paraná, a la escuela, para tener in situ entrenamientos y demás, y capacitaciones de manera presencial, y a la vez nos convocaron para que podamos llevar a algunos profesores a Buenos Aires para que reciban la capacitación ahí mismo, viendo los entrenamientos de las inferiores de River y adquiriendo esos conocimientos y esa experiencia ahí en el campo de juego, en las inmediaciones del Monumental. Totalmente. Si bien, obviamente, hay que aclarar que no es algo fácil, porque en todo el país hay chicos que quieren llegar a River justamente, pero entre esos 300 chicos, por ahí puede, uno quizás, o algunos tienen la posibilidad de poder entrenar directamente las inferiores de River. ¿Esto es así? Claro. Si bien nosotros nunca lo mencionamos como el factor principal o como el puntapié inicial, el objetivo de la escuela, porque el objetivo de la escuela es formar a los chicos en la metodología y en los valores que inculca River Play, la verdad es que es una realidad. Nos dan la oportunidad de llevar a algunos chicos que seleccionemos a pruebas en Buenos Aires, bien en el área de captación de River, vino a Paraná también para ver jugadores y esto es algo continuo, cada 3, 4 meses se hacen estos eventos. Pero bueno, siempre marcamos que requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucha perseverancia, entrenar, perfeccionarse todo el tiempo. Nosotros buscamos todo el tiempo dar oportunidades de formarse también complementarias. Justamente hoy vamos a lanzar un plan de tecnificación y perfeccionamiento deportivo en el cual, además del entrenamiento general, pueden asistir otros dos días extra a formarse ya en temas individuales, es decir, en el desarrollo puntual de ese jugador específico, en las cosas que necesite, técnicas o tácticas. Entonces, siempre estamos intentando perfeccionar porque, bueno, sabemos que de muchos chicos es el sueño realmente de dedicarse al fútbol y los queremos acompañar, queremos darle las herramientas necesarias. Ahora, también sabemos que hay otro montón de chicos que capaz lo toman como algo recreativo y que no aspiran a ser jugadores. Entonces, la verdad es que nosotros queremos utilizar el fútbol para formar a la mayor cantidad de chicos posible y después acompañarlos a cada uno según sus intenciones, sus objetivos, e ir armando un plan de acompañamiento para cada caso particular. Por supuesto. Pero es una posibilidad realmente enorme, ¿no? Porque para muchos chicos tener este nivel de entrenamiento quizás se les complicaría muchísimo o tienen que viajar. Si bien algunos, por ejemplo, que vienen, no sé, de Concordia, un lugar un poco más lejos, también tienen que viajar. Pero no es lo mismo venir acá a Colonia Avellaneda, en este caso, cerquita de Paraná, que tener que ir a Buenos Aires, con todo lo que eso implica más en este momento. Exactamente. Es algo que nosotros lo vemos como una oportunidad importante, interesante y a la vez innovadora. Por eso también nos involucramos, ¿no?, en este proyecto. Lo consideramos muy importante porque a veces vemos que en nuestro análisis que a veces en el interior puede haber mucho talento, pero puede ser difícil que se vea en Buenos Aires o llegar allá por no tener ningún conocido, ningún contacto, o no saber con quién hablar. Entonces, nosotros creemos que estos vínculos y estar vinculados al club de manera oficial y directamente, creemos que facilitan todo este tipo de cuestiones. Después, como siempre, el protagonista es el jugador. Claro. Y sobre todo también es muy importante el rol de la familia del jugador, de realmente acompañar el proyecto. Requiere un montón de sacrificio, un montón de esfuerzo. Sí, sí. Son proyectos que llenan a mediano plazo y largo plazo. Entonces, la verdad que son un montón de circunstancias que después se tienen que dar, pero bueno, nosotros vemos que estamos abriendo un canal que puede ser muy importante e interesante, ¿sí? Totalmente. Y está bueno, Fede, que deje siempre en claro esto, ¿no?, que cuesta una disciplina, esfuerzo, sacrificio, que no es así nomás, porque por ahí mucha gente ve al jugador que está, no sé, jugando en primera división, se fija en la cantidad de dinero que gana un jugador, pero cuando uno repasa la historia, el sacrificio previo, o pasa acá mismo en Paraná, a veces uno a veces en la terminal se cruza con chicos que van a entrenar, no sé, a Colón, a Unión, y tienen que madrugar todos los días, 5 de la mañana, tomarse uno o dos colectivos, con lluvia, con calor, no importa, hay que hacerlo igual, no sé, es todo un sacrificio llegar. Es todo un sacrificio. Y la familia, ¿no?, también. Es todo un sacrificio. La familia tiene un rol muy importante en cuanto a poder acompañar el desarrollo de los chicos. Y a la vez es mucho de, por eso nosotros siempre intentamos inculcarle a los chicos que cada uno es protagonista de su propia carrera. Hay una cuestión que es verdad, que es el talento natural que un chico puede tener, pero a la vez, cuando vos repasás casos de éxito de futbolistas y demás, realmente pasaron por un montón de circunstancias difíciles que estuvieron muy cerca de dejar y que lo que los hizo seguir básicamente es su disciplina, su esfuerzo, su vocación y el poder mirar el futuro y a mediano plazo. Saber que el esfuerzo que están realizando hoy no van a ver el resultado en 10 minutos, sino que capaz lo ven en 5 años. Y bueno, hay que estar muy centrado mentalmente para tener claro eso. En nuestra escuela, en virtud de esto que estamos muy convencidos, también tenemos una psicóloga deportiva en la cual se hacen algunos talleres grupales para ir inculcando estos conceptos, una nutricionista deportiva, porque eso es algo muy importante también, el tema de la nutrición saludable, que básicamente creemos que el jugador se desarrolla de una manera integral. Entonces, hacemos mucho hincapié en lo futbolístico, pero también las otras profesiones que pueden aportar como complemento, también las intentamos incorporar para básicamente esto, ir formando un deportista de manera integral y sobre todo que tenga claro esto, que es a mediano plazo, que se requieren muchos hábitos saludables, mantenerlos en el tiempo y demás. Así que teniendo todo eso es que se puede llegar a dar. Totalmente. Y por último, ¿la escuela es un emprendimiento privado? ¿Es financiada por el club, por las familias? ¿Cómo se maneja con respecto a ello? Y aquel que quiere conocer más detalles, ¿tiene redes sociales? ¿Cómo va a ser para contactarse? La escuela es un proyecto privado, se hizo un acuerdo con Oxímono, que es una empresa local, junto con el Club Atlético River Play, para poder instalar la sede. Entonces, la empresa es la encargada de armar la estructura y llevar adelante el proyecto. Y desde River se trabaja conjuntamente para el desarrollo deportivo y de la escuela. Con respecto a los canales de comunicación y demás, la sede se encuentra físicamente, como ya dije, en el Complejo Leguán, en Colonia Avellaneda. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube, es decir, varios canales donde nos pueden ubicar. El Instagram es Escuela River Paraná. Básicamente el Facebook es igual, todas las redes llevan el mismo nombre. Y ahí nos van a poder contactar y la gente de comunicación les va a dar toda la información de los que requieran. Es abierta para todo el público. Es decir, que algún chico que quiera venir puede ir, hacer una clase de prueba gratuita, ver si le gusta, conocer a los profesores, la metodología, las familias también se pueden acercar para recibir más información. Y bueno, empezar en la escuela. Buenísimo. Federico, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes y bueno, muy contento de haber compartido estos minutos. Gracias.